Quintana Roo es una de las tres entidades federativas del país con más apoyo a su población en acciones y medidas económicas durante la pandemia por el COVID-19, entre las que incluye la recuperación de 418.7 millones de pesos en favor de trabajadores que fueron despedidos y la entrega de más de un millón de despensas casa por casa. En el estudio comparativo coronavirus, cómo responde México a la pandemia, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se enlistan siete medidas económicas impulsadas por el gobierno estatal para apoyar a la población. Entrega de despensas a trabajadores que han sido despedidos y a familias vulnerables durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Beneficios fiscales, apoyos con abastecimiento de agua, apoyos con crédito, apoyos con abastecimiento de gas, LP, apoyo con energía eléctrica, el Plan Conecta Quintana Roo, con créditos y asesoría a pequeños y medianos negocios.